¡Muy buenas tardes! ¡Feliz miércoles! Tengan todos bienvenidos como siempre a este programa que los llena de buena energía, buena música, mucho entretenimiento, culturiza a toda la familia venezolana y por supuesto los llena de alegría. Gusto saludarles como siempre en estas dos horas de mucho entretenimiento. Por aquí Andreina Neshme y mi señor, él quiere siempre que uno lo presente. Leonardo. No, yo no quiero que tú me presentes. Mi señor. Yo perdón, perdón, perdón. Ni señor. No, ningún señor, yo no soy señor ningún tuyo. Conichua. No, ningún ni chua ni ningún señor tuyo. Conichua. Ah, bueno, sí. Uchua, hablando de esta mañana vi Uchua, que es una fruta. Mira. Ay, riquísima, por cierto. Yo solamente dejé porque... Buenas tardes, ¿cómo están? Yo tengo que permitirle a la audiencia que tenga la oportunidad de disfrutar la hermosura con la que tú viniste hoy a trabajar. Pero tú, Pequita. No, porque tienes, estás radiante. Tenía tiempo que no te veía esa energía, ese aura. Además, no... O sea, que tú me estabas viendo fea el resto de días y estabas mintiendo. No es por el pantalón blanco. No, señor. Ningún pantalón blanco no es por el pantalón blanco. Es por el aura que te rodea. Sí, estás como con otra energía. Bueno, hoy en Venezuela, que siempre nos sorprende, siempre hay una noticia en nuestro país. Siempre. Hubo un ayer que nos llenó de nostalgia, nos llenó de recuerdos lindos, nos llenó de tristeza también, porque parte a otro plano, un hombre que le entregó su vida al arte venezolano, junto a José Ignacio Cabrujas y a Isaac Chocron. Fueron una trilogía maravillosa de la dramaturgia contemporánea venezolana. Grandes aportes al teatro, al cine, a la televisión. Él, como dramaturgo, productor, director, cineasta, nos dejó ayer Román Chalbó. Y nuestro querido Román, que fue forjador de nuevas generaciones, de grandes profesionales, fue un director. Ayer hablaba con Wilmer Ramírez y me decía, yo hice un casting con él una vez cuando era un muchachito y no quedé en la película. Pero nada más las razones que él me dio por las que no quedé en el casting son un aprendizaje que todavía llevo conmigo. Y así era Román. Bueno, nosotros tuvimos el privilegio de, creo que fue su última entrevista, la última entrevista compartimos en su casa. Yo tuve el honor de estar ahí, ver su biblioteca, Andreina. Imagínate. Era un bosque de libros, literal, la biblioteca. Las fotos, la biblioteca, que bueno, que es un tesoro. El bosque encantado. Sí, de momentos maravillosos, del hombre que tal vez rodó más pies de película en este país. Román Charbó con grandes éxitos para el cine nacional y que llevó el cine al punto entero. Entonces aquí hay una anécdota de Román. Román se fue a estudiar fuera del país, ya grande. Ya había hecho muchas películas porque era un hombre que siempre estaba en proceso de formación. Y estaba en una escuela de cine y entonces así como que todos se presentaron y un día le dijeron, pero usted ha hecho varias, sí, yo, yo he hecho algunas películas. Y bueno, terminó siendo el alumno que se convirtió en maestro porque realmente era un maestro. Además que no necesitaba andar diciendo lo que sabía. No, 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 una institución. Era innecesario, sí. Ya vamos a hablar con él, ya está listo Simón Villamizar, pero miren todo lo que tenemos en el programa de hoy. Así es, vamos a mostrarles, por supuesto, para que ustedes conozcan el menú del día de hoy. Obviamente darles nuestros números de WhatsApp para que ustedes escriban como siempre. Y nosotros tener el gusto de leer todos sus mensajitos al 0412 912 2515 o al 0424 218 6888. Hoy damos las ganadoras, las tres, son tres, ¿no, Vicente? Las tres ganadoras para ese almuerzo, para el día de mañana con Leonardo, las que adivinaron y las que logramos escoger para que almuercen con Leonardo, que adivinaron la edad, los 53 años del cumpleaños del señor Villalobos, cortesía de Urrutia Restaurante. Hoy nos visita la música popular regional mexicana con Cristian Andrés y viene además a mostrarnos su tema promocional, que el nombre me encanta, por cierto. ¿Sabe usted lo que es la microbiota oral? Si no lo sabe, nos visita el odontólogo Atilio Rodomile, Rodomile, así tal cual, para hablarnos sobre este tema. Por si le interesa, pues, conversar sobre la microbiota oral. También estaremos conversando sobre el primer concierto de Latin Jazz Blues con nuestro maestro Jerry Weil. También hablaremos sobre máscaras de voces. Vamos a hablar sobre esa presentación de un concierto, un ensamble femenino con un estilo bastante particular. Y, por supuesto, también toda la información deportiva de nuestro querido Luis Peña y de la farándula con nuestro querido Simón Villamizar, que en este primer segmento ya está con nosotros, aquí sentadito, con el café en mano. Claro que sí, estamos listos con las noticias del entretenimiento y, por supuesto, que vamos a comenzar rindiendo el homenaje al maestro Leonardo Villalobos, que tuviste la oportunidad de verlo hace muy poco. Muy poco, compartí con él en su casa. Qué rico, qué rico, porque su casa era, como tú decías, un museo, ¿no? Hace nada. Sí, hace nada. Conversé con él, una mañana, con Román Chalbó. Qué bonito. Tuve la oportunidad de hacer una entrevista, que ahí la van a ver. Ya estaba bastante aquejado de salud, pero, sin embargo, nos recibió. Entonces, tenía momentos maravillosos donde sacaba un libro y me decía, mira este libro. Y fue, mira, estoy revisando solamente en televisión. No, en televisión. Que hizo Román Chalbó. Y les voy a leer aquí rapidito, porque es tanto que es imposible acordarse, ¿no? Amores de Barrio Adentro, Las Gonzales, Guerra de Mujeres, Amantes de Luna Llena, El Perdón de los Pecados, Crónicas del Asombro, La Piel de Zapa, La Hija de Juana Crespo, Bobes el Uruguayo, La Trepadora, La Doña, Doña Bárbara, Marianela, Bodas de Sangre, La Piel, El Crimen y Castigo. Una cantidad, eso solo en lo que usted pudo haber visto en la televisión. En televisión, en televisión. No hablemos del cine. Claro, recordemos que el maestro nació en el año 1931, nació en Mérida, no era caraqueño, era de Mérida, pero muy temprano se vino a hacer estudios aquí en Caracas. La verdad es que estuvo, se crió en el barrio San Agustín y también en el barrio Mucuchí, estuvo saltado de uno a otro y la verdad es que comenzó a estudiar. Hizo estudios formales y sin embargo no fueron en cine. En esa época no había escuela de cine aquí en el país y la verdad es que comenzó de una manera empírica. Había un cineasta mexicano aquí de apellido, se llamaba Víctor Urruchúa y él quería trabajar en el mundo del cine. Y la verdad es que le abrió una puertica luego al que se convertiría en el gran maestro del cine venezolano. Esa puertica significó que lo convirtió en el asistente de producción de este cineasta mexicano y allí, bueno, se enamoró definitivamente del cine y poco a poco comenzó a hacer sus películas. La verdad es que a un hombre, la gran característica del maestro Román Chalbó es que le ponía la lupa a un estrato social muy importante. Es decir, mientras Cabruja se encargaba de ver al país, el maestro Román Chalbó ponía su lupa precisamente en las clases más desposeídas. Se metía en los barrios, por ejemplo, representaba todo lo que allí ocurría. Entonces, eso lo vimos representado en películas como La gata borracha, El pez que fuma, Pandemonio, en películas maravillosas. Caín adolescente, cangrejo. Mientras hacía cine, al mismo tiempo se tecleaba en su... porque en ese momento no había computadoras, sino que había que teclear en una máquina de escribir y muchos son conocidos los guiones que hacía conforme a una tríada. Una tría que tú le acabas de mencionar, era Isaac Chocron, la llamaban la Santísima Trinidad. Porque eran como las vacas sagradas, los intocables. Los que tenían la primera palabra y la última. Cabrujas, Chocron y el maestro Román Chalbó. Román Chalbó definitivamente hizo sus grandiosas películas que han viajado por el mundo, como dices tú, y han viajado por festivales incluso internacionales. Nosotros, yo creo que sería un gran aporte ver esa entrevista y lo que decía el maestro en sus últimos días, esa entrevista que le hiciste para el show del mediodía. En esa entrevista, yo curucutí toda la casa porque sí, me lo permitió. Y la imagen fotográfica, la biblioteca, las fotos que tú ves ahí. Por ahí vi a Cabruja, a Chocron, a Fausto Verdial. Y a toda la generación de actores que formó, claro. De toda, a mármol, de esa gloria del teatro, del cine y de la televisión que representaron para el país y que prácticamente ya... ¿Quién queda? ¿Salvador Garmendia? ¿Queda Garmendia? ¿Salvador Garmendia? Sí, no, yo creo que sí. Pero queda muy poco. Me acabas de poner una conchita de mango. Mira, pero la verdad es que de la tríada se terminó la tríada. Eso que llamábamos la tríada, la Santísima Trinidad, era el último que quedaba vivo. Sin embargo, obviamente hay nuevas generaciones, pero la verdad es que esta fue una tríada de obra. Vamos a ver, yo diría que vayamos a ver esta entrevista en la que compartió Leonardo Villalobos con Tomá Chalubo. Una mañana con Chalubo. ¿Cómo te sientes, Román? Muy bien. Muy bien. Me siento muy bien. Qué bueno. ¿Sigues enamorado del teatro como el primer día? Sí. Amo profundamente el teatro porque yo comencé en el teatro. Pero al mismo tiempo en el cine, viendo películas, ¿verdad? Y entonces me la pasaba en el cine. Y tú no haces sino ir al cine y perder el tiempo, me decían. ¿Te decían? Sí. ¿Viendo películas mexicanas? Bueno, de todo tipo. No solamente las mexicanas, sí, si veía las mexicanas también, por supuesto. Pero me divertía muchísimo en el cine y escapaba de la realidad a través del cine. ¿Cómo era el movimiento cinematográfico, el cine venezolano en los años 50? Muy interesante porque en esa época se hicieron películas muy buenas, ¿verdad? Y el cine progresó, el cine venezolano. ¿Se convirtió realmente en una industria? Exacto. Que no lo era antes. ¿Cómo fue tu inicio en el teatro? Bueno, el teatro y el cine me gustaron desde que yo era muy pequeño, ¿verdad? Y entonces yo soñaba con ser un director de teatro o de cine y lo logré. Trabajar en la televisión era muy interesante, ¿verdad? Y la manera de llegar directamente al público me emocionaron muchísimo. Y lo hice pues con gran amor y con mucha seriedad para la edad que tenía, ¿no? Porque empecé muy joven. Para mí era mágico todo porque me permitía hacer con lo que yo soñaba, hacerlo en realidad. Te voy a dar un nombre y quiero que me digas qué recuerdas, qué sientes. Por ejemplo, el pez que fuma. Ah, imagínate. El pez que fuma es algo inolvidable en mi vida. El pez que fuma es algo maravilloso desde el punto de vista de lo que me llenó, ¿verdad? El hacer el pez que fuma. Caín adolescente. Ah, Caín adolescente. Otro de mis sueños que se hizo realidad. ¿Cangrejo? ¿Cangrejo? Bueno, Cangrejo tuvo mucho éxito también. Y todo ese es un inicio donde yo trabajaba lleno de amor y estaba al mismo tiempo aprendiendo. Al mismo tiempo que hacía, aprendía. Cuando llevas la dirección cinematográfica, que era otro de los motivos por los que a los actores les gustaba trabajar contigo, a la televisión, ¿cómo planteabas eso? De la manera más sencilla y simple. Y siempre, gracias, lograba lo que quería con los actores, con los escritores, con los técnicos. Y entonces ellos colaboraron muchísimo conmigo. José Ignacio Cabruja, ¿qué fue en tu carrera? José Ignacio Cabruja fue alguien muy importante en mi carrera, ¿verdad? Este... No sé qué decir de estas alturas, pero fue mi gran colaborador. ¿Por qué eras tan atrevido? Porque yo soy muy atrevido. Pero hiciste cosas que nadie se atrevía en esa época. Eran escándalos. Es cierto. Nadie se atrevía y yo me atreví. Y fue un éxito el atrevimiento. Y en el caso, por ejemplo, de Cangrejo, que fue una investigación, un homicidio. ¿Habían fibras muy sensibles ahí y también lograste manejarlo? También, sí. Es cierto. Porque era la realidad llevada a la pantalla de lo que estaba pasando. Y además, escrita... La vida la había escrito eso. Y nosotros lo escribimos en la pantalla. Yo estudiaba mucho cómo se hacía el cine. No era una cosa improvisada. Y lo hacíamos con mucho amor. Y un amor no improvisado. Cuando se habla del trabajo de un compañero, ¿en qué posición te pones? ¿En la de director o en la de público? En el público me pongo mucho. Porque pienso lo que estoy haciendo que es para el público, para la gente. Y entonces, eso es importante. Porque ya uno piensa en el espectador. Y que estás haciendo eso para que lo vean espectadores. ¿De los directores extranjeros, cuáles son tus favoritos? Bueno, me gustaba mucho Hitchcock. Ah, el suspenso. El por el suspenso, ¿verdad? Y lo ponías en tus películas también. Y lo ponías en mis películas, sí. Es cierto. ¿Cómo hubiera sido Román con la tecnología que hay ahora en los años 70, por ejemplo? Yo creo que hubiera sido igual. Porque el empeño de uno y lo que uno piensa y lo que uno ama, está allí. Y entonces, uno lo desarrolla. Y eso es importante. Una de tus actrices que creo que fueron mágicas fue Hilda Vera. Ah, sí. Por supuesto. Hilda Vera, importantísima. En mi carrera, la amo profundamente y la recuerdo siempre con mucho amor. Miguel Ángel Landra. Ah, Miguel Ángel Landra, muy importante. ¿Verdad? Lo respeto muchísimo y trabajé con él estupendamente. Orlando Urdaneta. Ah, Orlando. También es otro de los seres que estuvieron dentro de mi vida, dentro de mi trabajo. Y lo respeto profundamente. Carmen Julia Álvarez. Carmen Julia. Imagínate que la recuerdo con mucho cariño, con mucho amor. Y trabajábamos juntos maravillosamente. Daniel Alvarado. Daniel Alvarado, igualmente. Fue importante. ¿Verdad? Y trabajé con él muy bien. Román, te quiero. Gracias. Hermosa entrevista. Gracias por tu tiempo, por lo que le has regalado al cine venezolano, por lo que ha representado para tantas generaciones. Gracias por el momento, por la entrevista y por las anécdotas. Gracias a ustedes. Cuando le cortan la chiva, no hay quien lo soporte, porque se cree bonito, sale por ahí y le enseña. Aquí está para hablar de deporte lo que queda de Luis Peña. Saludos, amigo, el show de mediodía. ¿Cómo estás, Leonardo? Cada vez mejorando. Muy bien. Con la inspiración. Estaba escuchando cantar a mi pana, Tilio Radomile, ahorita, que canta como Javier Solís. Me inspiró la cosa. Muy bien. ¿Usted ha visto que, hablando de muy bien, usted ha visto que bien vino hoy la señorita Nexman? Sí, cómo no. Fue lo primero que vi. Muy bien. Tiene una cosa como radiante, como un aura. Sí, sí, sí. Sí, en serio, en serio. Algo que la rodea. No sé si está rodeada, pero... No, no, algo que la rodea. Sí, tiene una cosa. Pues como que, usted sabe que cuando duele la cabeza, uno no está incómodo y parece que ya a ella no le duele la cabeza. Sí. Y eso la tiene como rozagante. Sí, está radiante. Se ve sana la muchacha. Radiante. Proceda, profesor, por favor. Para todas las personas que nos están viendo a través del streaming de la tele tuya, teletuya.net. En todas partes del mundo. En todas partes del mundo. Mira, vamos a hablar. Sí, todas partes del mundo también tienen los ojos puestos en una nueva actuación histórica de Rona Lacuña. Sí, Rona Lacuña de nuevo volvió a sacar la pelota. El número 37, el cuadrangular número 37 de la campaña. Vean ese picheo ahí, una curva que se le quedó a Wheeler, el lanzador rival. Ya con este cuadrangular trajo dos a la goma, está volando, hace la seña allí, que es una de las nuevas señas que hace ahora Rona Lacuña, junto con sus compañeros de equipo de los Bravos Atlánticos, unos Bravos Atlánticos ya clasificados. Consiguió un compañero a bordo y con eso trajo dos carreras. Llegó ya a 97 carreras fletadas. Está cerca de varios hitos que si nos colocamos aquí a mencionarlos, no terminamos hoy, al parecer. Está a tres cuadrangulares de convertirse en un 40-40, pero no solo eso, sino que ya lo hemos dicho, puede ser un 40-50, 40-60 y hasta un 40-70. Fue el único imparable que conectó en la jornada ayer, pero al colocarse a 97 carreras empujadas, está tan solo a tres del centenar y sería el primer jugador en toda la historia de las grandes ligas en anotar más de 100 carreras, impulsar más de 100 carreras, conectar más de 40 cuadrangulares y estafarse más de 50 almohadillas. Otro que brilló en la jornada ayer fue, tras su pausa por dolores en la rodilla, Miguel Cabrera. Sí, reapareció en la alineación de los Tigres de Detroit y en el primer turno logró conectar su imparable número 3.160 en la carrera de más de 20 temporadas de Miguel Cabrera del Aragüeño. 3.160 se coloca a seis de Adrián Beltré, un futuro también salón de la fama, el jugador dominicano. Si llega a superar a Adrián Beltré, recuerden, se va a quedar con el segundo lugar entre los hiteadores más importantes de toda la historia, entre latinoamericanos, solo por debajo de Albert Pujol. Y queríamos destacar este cuadrangular de Francisco Álvarez, el número 23 de la campaña espectacular para el novato sensación en la receptoría de los Mets de Nueva York. Por cierto, Francisco Álvarez, con este cuadrangular 23, se coloca a tres. Vean esa recta que se quedó en todo el medio, no la desaprovechó, la castigó con fuerza Francisco Álvarez. Se coloca a tres del tope de novatos en una campaña para un venezolano en toda la historia, lo hizo Ronald Acuña, precisamente, cuando conectó 26 en su temporada de rookie, de novato, en 2018. También hubo actuación destacada de otros venezolanos, sacó la pelota René Pinto, el receptor de Tampa Bay. También sacó la pelota, por cierto, Luis Arraez, que ve descender su averaje a 348, se le acerca a Freddy Freeman, que tiene 339 promedios. Y también pudo despachar un nuevo bambinazo, Eugenio Suárez, que llegó finalmente a 20 y llegó a 87 carreras empujadas a la actuación de los venezolanos en las grandes ligas. Maravillosa intervención, profesor, como siempre. Elegante, sobrio. Sí, señor. Mire, yo quisiera hacerle una pregunta, porque este bicho, tengo que acomodarme este bicho detrás. Ok. No, profesor, porque me preocupa un poco que yo, como su manager, que lo he convertido en una figura y he logrado hacer, pues, que trascienda más allá del ámbito deportivo y se convierte en uno de los galanes más cotizados de Venezuela. Bueno, está bien. Sí, negocié, dice, pues, una negociación a largo plazo, algo así como, pues, con lo que hizo Neymar con la Liga Árabe, que ya comienza pronto por la tele tuya. Ojalá fuese por lo menos un 10%. Como imagen de Valhalla. Claro. Exacto. Y, pues, he visto con preocupación que acaban de contratar otro modelo internacional. Ah, sí. Sí. Sí, hay que anunciarlo. Sí, otro modelo internacional. Hacer parte ahora, pues, de lo que es la nueva imagen. Yo creo que usted lo menciona y pasan cosas. Sí, lo vamos a revisar. Aquí está, aquí, estamos como encantados. ¿Tiene algo más usted que decir? Sí, señor, porque ayer hubo una nueva jornada de las eliminatorias suramericanas. Rumbo al Mundial de 2026, que se va a celebrar en tierras norteamericanas. Y fue el debut de Venezuela en casa, en el Estadio Monumental de Maturín. Y un triunfo como lo que necesitaba precisamente la selección nacional en estas dos primeras jornadas. Era una visita a Colombia que en la agenda, en los papeles, podía catalogarse de derrota. Es decir, se buscaba arañar puntos en Barranquilla. Pero lo que era necesario, imperativo, era una victoria como local y Venezuela finalmente la consiguió. Allí veíamos ya en las postrimerías del partido, ya la segunda parte del encuentro. Un gol que hizo emocionar a todos los venezolanos fue un gol de Yangel Herrera. Anulado, pero muy rigurosamente por el árbitro colombiano. Y en esta jugada, un saque de esquina hecho por Jefferson Sotelo. Una mano que luego la ve el VAR, le pide al árbitro principal colombiano, Rojas, que vaya a revisar esa jugada cuando fue una mano clara del defensor, del salario central del equipo guaraní. Para que posteriormente, ahí está el momento en el que luego de la revisión del VAR, se determina el penalti a favor de Venezuela. Ya esto era minuto 89, minuto 90, para que el delantero, el máximo goleador en la historia del avinotinto, Salomón Rondón, desde el punto penal, colocara el 1 a 0, con el que Venezuela suma sus tres primeros puntos y con lo que se puede dar por satisfecha la actuación de Venezuela en las dos primeras jornadas. No se puede dar por satisfecha, usted me va a perdonar por eso. Sí, señor. Nada de satisfecha. Fue una actuación paupérrima. ¿En la cuál? La de ayer de Venezuela. No, señor. Uno de los peores equipos que hay en este momento, en esa eliminatoria. Paraguay. Fue una actuación terrible. Eso era... Ya, pero usted vio el partido. Yo vi otro. Yo vi el partido, los 97 minutos lo vi, y eso era una caimanera. Yo vi otro partido. No, yo no me caigo a pasiones. Yo soy venezolano, me saco la sangre por la bandera, defiendo el esequivo, me gusta la música venezolana, pero no me caigo a pasiones. No, no, es que no lo estamos cayendo a pasiones. Fue una actuación paupérrima que se definió por un penalti. No. Bueno, vete. Bueno, estamos hablando de periodismo deportivo aquí. Claro. Estamos de regreso con mucho más del show del mediodía. Recuerden, el 0412-912-2515 o el 0424-218688. Por cierto, esto es un mensaje para toda esa gente que está en el estado Mérida, en la capital o cerca de allí. Envíen un mensaje si quieren ir a ver la pieza teatral Diferentes con Leonardo Villalobos. Quiero ir a ver Diferentes con Leonardo Villalobos a nuestro WhatsApp, a cualquiera de los dos números o a través del Instagram, arroba la tele tuya. Y así participan por llevarse 10 entradas que es para este sábado 16 de septiembre. Esto es para 10 personas a las 8 de la noche. Ahí están viendo la imagen, el flyer. Esto es en Mérida, en el Hotel Divisay. Así que toda la gente del estado Mérida, escriba por allí, tanto al WhatsApp como a través de las cuentas en redes sociales. Vamos a leer mensajitos que nos llegan a través del WhatsApp, por supuesto. A ver qué dice. María Eugenia, en sintonía desde Maracaibo, con mi abuelo José Luis Figueroa, Cheo y mi abuela Mañeño. Saludos a mis abuelos Ender Molero y Milagros Guevara. Saludos a Leonardo. Besos para todos. Feliz gran día, show del mediodía, Leonardo, Andreina, todos los que hacen posible el programa que llena la vida de los venezolanos y Latinoamérica. Besos, qué lindo mensaje. Gracias. Excelente programa, Andreina, cada vez más hermosa, elegante. Saludos desde... Yo lo dije, yo lo dije. ...caudar estado Lara. Besos, Bernardo. Naguara, saludos y bendiciones para todos. El mejor programa de Venezuela. No tienen rival, Arcángel y Miledes de Barquisimeto. La gente de Lara está activa. Besos. Víctor Parra, buenas tardes al Leo Andreina, al profe Chivita. Buenas tardes. Al profe Chivita. Chimón. Al equipo, saludos desde Bejuma. A Roberto Yanilet y a sus abuelos, José Miguel, Carlos Manuel, Yanile y Raiza, por su nieto Rodrigo Andrés. Besos a toda la familia. Gracias por escribirnos. Escribirnos como siempre. Yo me vengo al centro del estudio porque ya está con nosotros, como le dije al inicio del programa. Nos visita la música regional mexicana. ¿Vienes de Barinas? De Barinas. De Barinas. El estado al ladito, vecino de portuguesa de mi estado. Perdón, saludos a toda la gente de Barinas. Ajá, pégate al micro. ¿Para dónde vas? Para Santa Bárbara de Barinas. A Santa Bárbara. Exactamente, eres de Santa Bárbara de Barinas. Cristian Andrés, bienvenido. ¿Cómo estás? Súper contento, súper emocionado, feliz de estar aquí. Gracias a esta planta televisiva, a ti Andreina, a Leonardo. No, súper emocionado. Música regional mexicana. Sí, algo, también no sé si has escuchado las canciones rancheras colombianas, al estilo de Jesse Uribe. A mí me encanta. Yo antes no le tenía como mucha fe, yo decía, qué fastidio esta música. Pero empecé a escucharla como un poco más y a prestarle atención a la letra. ¿Qué estás hablando, Leonardo? Y a prestarle atención a la letra. Y yo no sé si era en el momento de mi vida y yo dije, me está gustando. Y me quedé pegada ahí, chico. Y sí me gusta ese estilo de la música. La constancia es lo que hace todo. Bueno, es un género que está arropando el mercado y que está muy posicionado. Y bueno, gracias a Dios, yo me he mantenido en mi línea musical desde mis inicios. ¿Hace cuántos fueron esos inicios? Bueno, desde la escuela, mi mamá cantaba. Y bueno, he ido incursionando en este género. ¿Nunca te fuiste por allí? Bueno, siendo de Barinas, ¿nunca te fuiste por la música llanera? La música llanera me encanta, la amo totalmente. Yo cante música llanera en el liceo. ¿Festivales? Sí, y bueno. Pero siempre la ranchera me apasionó más porque es algo que me llenaba el alma, ¿sabes? Y antes de irte por esta, en esta época del auge de esta música regional, entre mexicana y colombiana, de las rancheras, ¿cuáles eran esas influencias que tenías de los cantantes de música ranchera? Guau, Vicente Fernández, me gustan todos los grandes, Vicente Fernández, Miguel Acedez Mejía, Pedro Infante, todos esos cantantes que, bueno, que tienen una trayectoria musical, que tuvieron una trayectoria musical espectacular. Decidiste no solamente hacer las versiones de ellos o cantar solamente las canciones de ellos, sino también dedicarte a tus propias canciones. Háblanos de este promocional que ya en pocos minutos vamos a escuchar. Bueno, mi tema promocional, el Sugar Daddy, por supuesto, una canción súper, súper bella que yo sé que dentro de muy poco tiempo creo que va a estar sonando en muchas emisoras y en muchos lugares porque la letra es una letra muy bella y, bueno, es una vivencia de una canción, de algo que me sucedió y, bueno, lo transmití pues en canción. Pero tú dices bella y uno dice Sugar Daddy, pero qué de bello tiene uno. O sea, bello, bello para las que tienen el Sugar Daddy, pero tú dices es más como jocoso. O sea, bella por la trama de la canción. Ya, 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 hay que escucharla. O sea, por el desarrollo de la canción y, bueno, yo considero que es una pieza espectacular y que, bueno, muchas personas, yo sé que lo están viviendo en estos momentos, yo sé que a más de uno le está sucediendo esta historia en el que el novio tiene la novia y la novia tiene algo con este señor y, bueno, esto es un solo despelote. No lo cuentes, vamos a escucharlo. Cristian, ¿dónde pueden conseguir, pues, todo lo que tú estás haciendo, tu música, ver allí algún tipo de presentación? ¿Cuentas en redes sociales? Bueno, sí, me pueden conseguir como Cristian Andrés Oficial en todas las redes. Instagram, TikTok, por Facebook. Bueno, ¿qué fue lo otro que me preguntaste? No, las cuentas en redes sociales. Y si tienes alguna presentación y todo lo dices por allí, pues que estén pendientes. Bueno, ya ahorita tenemos unas presentaciones aquí en Caracas y, bueno, hay unas presentaciones en San Cristóbal, Mérida, pero ya eso no lo manejo yo. Que te sigan en las redes y estén pendientes. Quiero, perdón, antes de, bueno, darte las gracias a ti, a Leonardo, como ya se las di al canal, agradecer, mandarle un saludo a mi mamá que me está viendo en estos momentos. Besitos, mami, te amo. A toda esa gente que me apoya en todas las redes sociales, besitos, los llevo en el corazón y gracias por el apoyo. Gracias, Cristian Andrés de Santa Bárbara de Varinas. Esto es una pieza bella, pero con un nombre bastante particular. El Sugar Daddy. Sugar Daddy para todos. Para ustedes. Gracias, Cristian Andrés de Santa Bárbara de Varinas. En la Universidad de la Vida, soy un alumno más que vino pa' aprender. He tenido muchísimas caídas y en todas me he vuelto a poner de pie. Y no será esta la diferencia, hoy tengo otra lección para aprender. Lamentablemente existen mujeres que el dinero las puede enloquecer. Convierten a su cuerpo en monedero, de mucho lobo hambriento que hay coraje. Y honesto, pero un poco desconfiado, en tu móvil me tuve que enterar. Y a ti te gusta el dinero bien fácil, ni nombre tenía el grandioso ser. Un Sugar Daddy así tú lo apodabas a ese hombre que le vendías placer. Pero esta es otra raya más pa'l tigre, otro desierto más que recorrer. Otra pena más que no invita a morirse, pero el tigre se vuelve a poner de pie. Y es que con hambre no hay pan duro, yo ni rangel. En la universidad de la vida, hoy tengo otra lección para enseñar. Por más grande que sea una mentira, la verdad siempre la llega a alcanzar. Convierten a su cuerpo en monedero, de mucho lobo hambriento que hay por ahí. Y honesto, pero un poco desconfiado, en tu móvil me tuve que enterar. Y a ti te gusta el dinero bien fácil, mi nombre tenía el grandioso ser. Un Sugar Daddy así tú lo apodabas a ese hombre que le vendías placer. Pero esta es otra raya más pa'l tigre, otro desierto más que recorrer. Otra pena más que lo invita a morirse, pero el tigre se vuelve a poner de pie. Bueno, continuamos con el programa, tuvimos una pequeña pausa por una cadena nacional, pero ya estamos de vuelta, 0412-912-2515, 0424-2186-888. Buenas noticias, tenemos dos invitados muy especiales. Está con nosotros María Cristina Capriles y Valdemar de Lima, porque este fin de semana se estará llevando un evento. Yo quiero disculparme porque recibí el honor de la invitación para compartir allí como presentador. Estoy en Mérida, los itinerarios no me cuadran y lamentablemente no podré estar, pero el evento va a ser un espectáculo maravilloso que se va a llevar a cabo. Un homenaje, un invitado especial, el maestro Jerry Weil estará allí. Y Valdemar será el encargado de dirigir ese maravilloso evento este domingo en el Centro Cultural Chacao. Bienvenidos, ¿cómo están? Hola, ¿cómo están, Leonardo? Muchísimas gracias, contentísimo de estar acá contigo y compartir este rato contigo y con todos los teleaudientes. Bueno, esto va a ser un evento muy importante porque vamos a contar además con el padre del jazz venezolano, que es una institución y que gracias a Dios lo tenemos que, a pesar de no haber nacido en Venezuela, es tan venezolano como nosotros. ¿Correcto, Valdemar? Yo creo que más sabe, porque quiere muchísimo este país. Yo he escuchado a Jerry hablar mejor del país que muchos venezolanos. Eso lo digo con propiedad porque lo conozco hace mucho tiempo. Jerry Weil es un tipo encantador y se enamoró de este país a los 13 años que vino para acá. Y María Cristina le preguntó, ¿cómo entraste tú en el jazz? Él dice, yo tenía 12 años por allá en Alemania, en Austria, él es de la tierra de Mozart. Sí, austríaco. Austríaco, y entonces dice que fue la primera vez que vio en un tanque de guerra gringo que había llegado ya por allá, al primer hombre negro en su vida. Y ese soldado negro, afroamericano, tenía puesto un jazz en un aparatico de esa época, me imagino, y él dice, yo quiero tocar eso. Y se convirtió en jazzista. Jerry es un tipo muy, muy, muy interesante. Es un tipo liviano, un corazón infantil, es un tipo chagrísimo. Y él comenzó su formación musical aquí en Venezuela, ¿verdad? Yo creo que sí, yo creo que sí. Estudió con Harriet Zerner, por ejemplo, yo creo que es pianista, gran profesora. Y bueno, un tipo muy inquieto y siempre muy estudioso, pues muy buscador. Y tiene una cosa muy maravillosa, que es un tipo que parece un muchacho. Sí. Porque es actualizado. Un espíritu increíble. Increíble. Y acabas de decir algo importante. Apostar y creer nos ha dejado un legado en el jazz maravilloso, en el blues maravilloso, en la música. Y un hombre que pudo devolverse a Austria. Claro. Compartir en Viena su talento. No, no, se no quiere nada. Claro, no tenía ningún problema, pero dijo, no, este es el país del que me enamoré, este es el país que amo. Y todo lo que nos han regalado, este, no hay homenaje suficiente para agradecer lo que el maestro Yerihuela ha regalado a Venezuela. Y este evento, la productora, ¿qué tiene preparado para sorprender al público? Es que hay sorpresas. Realmente, no es solamente que hay música, que hay jazz, hay cine y hay algo más, pero ese algo más quiero que lo vayan a ver allá. Sorpresas que van a suceder durante el espectáculo. Un espectáculo multimedia, yo diría que hay tecnología también. Una nueva tecnología que inventó Valdemar, en donde hay una amalgama de una película con la música de la película, los temas, los músicos en vivo interpretando eso. Entonces, tú no sabes si estás viendo la película, si estás escuchando la música, si estás hablando la música, si están hablando los actores de la propia película. Va a ser bien interesante. Mire, ¿y tendremos ahí, Valdemar, la oportunidad de que el maestro nos regale algo? Jerry, claro. Que participe. No, no, por supuesto, él va a tocar el piano. Ah, ok, iba a estar él en el piano. Yo pensé que era solo, iba a estar presente, me recibiera el homenaje. No, 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 me mata si no lo pongo a tocar el piano. Imagínate tú. No, 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 él va a tocar su piano. Que va a dirigir Valdemar. Valdemar. Sí, yo sé que va a dirigir Valdemar. Y entonces Jerry Weil está interpretando y también hace sus variaciones, sus interpretaciones personales, pero bajo la dirección de Valdemar. Pasa lo siguiente, Leonardo, que la música, lo interesante de este proyecto es que se llama Música para ver precisamente porque no es cine ni es concierto, son ambas cosas a la vez. Claro. Entonces, claro, como decíamos, aquí tienes multimedia porque tú estás oyendo, viendo la película con su sonido natural, pero la música se le bajó en la parte que viene la música y están los músicos en vivo tocando esa música que la hice yo en el año 85. Y yo mismo me quedo asombrado y esa música nunca se iba a oír. Y ahora con esta nueva plataforma que estamos inventando, salió esa película que tampoco nadie la conoce. Los chamos ahora no saben quién es Gustavo Rodríguez, ni quién es María Pérez Díaz, ni quién es nada. Y entonces hay muchos estudiantes de cine, yo vengo al Festival de Cine de Mérida hace poco y había una muchachada, bueno, pues increíble que cuando ven, ah, usted es Valdemar, porque bueno, eso quiero decir que están interesadísimos en las cosas que se han hecho antes. Entonces yo digo, entonces le cuesta hacer una película, no solamente en dinero, sino el esfuerzo de eso, la pasión, la ilusión, todo, 200 personas. Y después se pasó un mes y más nunca. Sí. Y se murió, se quedó sin voz. O sea, a mí se me ocurrió, no, vamos a hacer una cosa, vamos a poner a los músicos en escena, envío, y eso ha resultado un éxito donde lo hemos hecho, este es el primero grande, de verdad, pero lo hemos hecho, en pequeño ha sido, la gente ha salido maravillada. Qué maravilla, qué bueno. Y entonces le estamos dando un plus al cine nacional porque le estamos empujando a que salga de nuevo algo que ya se hizo. Y tenemos cuatro proyectos, no solamente este, este es el urbano, el de jazz latino, latin jazz blues, con Jerry, por supuesto, que es un honor para mí, este, que toque ese señor. Pero tenemos otro que va a ser con Sinfónica, que es Muerte en Berruecos, de Caupolicano Valle, la música le hice yo, y entonces va a ser con Ortega Sinfónica, con unos adayos muy lindos, la de Disparen a Matar de Carlos Apurva. Uy, ayer hablaba de esa película, esta mañana chateaba con Juan Carlos Gardier. Ajá, fíjate, y entonces tenemos esos cuatro proyectos, Muerte en Berruecos, El Atentado, Disparen a Matar, y Memoria de un Soldado por la música, tiene una música bastante interesante, yo afortunadamente fui el autor, porque yo empecé muy chamos con esto, de los 20 años te metí con el cine, gracias a la madre que tiene, yo la conozco ella hace toda esa vida. Ella fue la que me llamó la primera vez para hacer una música para su programa infantil, que tenía muy lindo, en el Canal 8, se llamaba Con Mis Amigos, ¿no era? Exactamente, sí. Y yo le dije, ella me queda como actor, porque yo tocaba violín, entonces, miren, a poner un disfraz de un gallo. El gallo florentino. Ajá, entonces le digo, no, no, yo te saco el piloto, yo te hago, por el violín que tenía que yo me puse un disfraz de gallo, y entonces el gallo florentino, ¿no? Yo le digo, no, yo no soy actor, yo te hago el piloto si tú quieres, y después me deja como músico. Y le conseguimos, ¿sabe quién fue el que hizo el gallo por fin? Guillermito Dávila, que en esa época éramos panas. Oye, claro, que era era teatrero. Y era teatrero, un buen mimo y todo. Sí, 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 él y su hermana, que paz descanse, que hicieron, bueno, no fuimos por otro lado, pero es que es imposible no contar tantas anécdotas alrededor de lo que va a estar aquí. Es un día maravilloso donde usted va a tener la oportunidad de hacer un recorrido, de presenciar esta nueva propuesta musical cinematográfica, que, bueno, volvimos a los inicios. Claro. Como era, cuando después del cine mudo comenzó de esa manera. Claro, un poco. Pero es muy bonito tener al maestro allí, ver cómo ese show se desarrolla con él allí, que eso es maravilloso. Y lo podrá disfrutar este domingo a las cuatro de la tarde. A las cuatro de la tarde es en el Teatro Chacao, que está en el Rosal, muy fácil de llegar allí. Y las entradas se compran por internet en liberi.com.be y está, bueno, esperándolos a todos para que compartan con nosotros esa tarde, que será maravillosa. Una tarde mágica, definitivamente. Así que, Valdemar, gracias. Gracias, Mara, que tiene un placer tenerlo aquí. Hay un detalle, unos músicos de primera. Sí, claro. Son excelentes músicos, saxofonistas, trombonistas, percusión, bateristas increíbles, un bajista, que bueno, pues un tigre excelente. Estoy contentísimo con lo que va a pasar. Son diez músicos en escena. Un espectáculo con muchas sorpresas. Y sorpresas que hay que verlas. Hay que dejarlas para que sean sorpresas, porque si no, no son sorpresas. Gracias, encantado, de verdad, un placer. Gracias a ti. Espero que se repita para yo poder ir, porque a este no voy a poder ir porque voy a estar de viaje, pero usted no se lo pierda. Señorita Nexmen, proceda. Aquí estoy, recordando que usted no puede ir a este maravilloso evento porque va a estar en el Estado Mérida. Y aprovechando eso, nosotros les recordamos a ustedes, la gente que está en el Estado Mérida o en sus adyacencias, que escriban si quieren estar presentes en esta pieza teatral llamada Diferentes con el señor Leonardo Villalobos. Pues escriban allí a nuestra mensajería de WhatsApp o también a través del Instagram, arroba la tele tuya o al 0412 912 2515, 0424 218 6888. Quiero ver Diferentes con Leonardo Villalobos. Esto es para Mérida. Para el Estado Mérida, en la ciudad de Mérida, será el sábado 16 de septiembre a las 8 de la noche. Las personas que escriban son 10 los ganadores que se van a llevar cada uno una entrada. Escriban también los mensajitos, como siempre, para leerlos. 0412 912 2515 y al 0424 218 6888. Vamos a mostrar ya quiénes son las tres seleccionadas. Ah, no, las pre, las pre, las pre seleccionadas. Pre seleccionadas. A Vicente le encanta hacer semifinal. Pre, sí, porque esto es como, como sí, sí, la semifinal como del Miss Venezuela. Sí. La pre selección del almuerzo con Leonardo Villalobos por el día de mañana son Mayra Farías, Alexandra Ramos, Sugeis Otamentis, Deika Loreto, Carelis Marrero, Reina Varela. Aquí, Leonardo, no sabes quién tiene 30, quién tiene 18, ni 50, ni 60. Me encanta porque esta incógnita queda allí. Yo ahorita me voy allá donde está Vicente a los controles y vamos a seleccionar entre los dos cuáles son esas tres ganadoras de estas pre seleccionadas, las que quedarán así agarraditas de mano para almorzar mañana, como en el Miss Venezuela, para almorzar mañana con Leonardo, cortesía de nuestra gente de Urrutia Restauran. Ahora le doy el pase al míster, el señor Leonardo Villalobos. Juegan conmigo. ¿Viste lo que hacen conmigo? Totalmente. Me tienen en este tejemaneje, como diría mi abuela, de fantoche. Me tiran para allá, me ponen para acá, me eligen la gente, no dejan que yo escoja, nada, nada. Aquí hay que escoger a las muchachas que aceptaron que dijeron que eran 40. Pero ellos quieren hacer lo que les da la gana. No importa. Este 16 de septiembre usted tiene una cita maravillosa para disfrutar de un encuentro mágico y musical que se llama Máscaras a Voces y se estarán presentando en El Atillo, en la Casa Anauco. Ahí está el flyer, ahí estarán las muchachas presentándose en ese espectáculo maravilloso donde podrán compartir con sorpresas en la Casa Anauco una noche increíble. Carmencita, ¿es la primera vez? ¿Están de estreno o ya han presentado el show varias veces? No, en Casa Anauco es la primera vez. Ok. Pero ya hemos dado varios conciertos, hemos dado muchísimas serenatas y el grupo ha gustado mucho. ¿La serenata pasó de moda? Para nada. No, ¿verdad? Y ahora más que nunca ha tenido un auge, un renacer, porque sencillamente siempre la música mueve emociones, da sorpresas increíbles y entonces Máscaras a Voces ha dado unas serenatas bellísimas, abuelas que cumplen 90 años y son las mujeres más hermosas y activas que te puedas imaginar. Bailan y cantan todo lo que nosotros les cantamos. Entonces, de verdad que ha sido una satisfacción muy grande, pero la serenata nunca va a pasar de moda. ¿Cuánto dura el show? Sencillamente. De la serenata podemos hacer 45 minutos. No, pero este show del sábado. Este show del sábado va a durar una hora aproximadamente, un poquito más. Me tira. No va a durar una hora. No nos van a dejar ir en una hora. Eso se va a encender. Seguro que sí. Porque es además muy íntimo, muy sabroso, muy cercano. Sí, es muy cercano. Esa es la característica de Casanauco. Se funde el ambiente en una casa muy bonita con sonidos de animalitos y de los sapitos. ¿Cómo que se llaman estas ranitas? Los coquis. Los coquis. Ellos forman parte del coro de todo el artista que se presenta en Casanauco. Y ese ambiente maravilloso, ahora que hay tanto calor, el latillo siempre se agradece. Es muy rico, muy rico. Sí. Y en el repertorio, ¿por dónde nos vamos? Fíjate. Vamos a cantar boleros, bolerosón, bachatas, zones cubanos, bombas puertorriqueñas. Vamos a hacer de todo un poco. ¿Por qué? Porque vamos, en tu momento con Máscaras a Voces, vamos a hacer que la audiencia, el público que esté allí cerca, reviva esos recuerdos que a través de la música cada quien le va a venir. ¿Verdad? Recuerdos de alegría, de nostalgia, de amor, de desamor. Y esa es la idea. Que a través de nuestras voces y de nuestro repertorio se pasen por sus recuerdos y lo hagan una vivencia en el mismo momento del concierto. Y no solamente el recuerdo, sino quien vive la música a plenitud y estas grandes canciones con las voces de Máscaras a Voces se convierten en una noche mágica. A mí me encanta. Yo te he hecho un cuento. Tú sabes que cuando yo estudiaba en Maracaibo, estudiaba en la escuela de teatro, había una sala de teatro. Y entonces los estudiantes estábamos buscando medios para completar un real. Y dijimos, mira, vamos a abrir unas noches de bolero. Y se nos ocurrió comenzar con un café con sal, con una artista muy conocida allá, Aurita Urribarri y su hermano Atenoje. Muy bien. Y comenzamos así como con 20 personas. Y 20, fueron 40 y 40 se regaló la voz y fueron 50 y fueron 60. Y una noche, escondido, abrimos la sala de teatro e hicimos una cosa, lo tengo que decir, clandestina casi. No teníamos permiso. Dios. Metimos más de 300 personas. Nos llegó la policía y nos cerró, por supuesto, porque éramos unos chamos estudiantes. Claro. Pero fue una locura y era solo noche de bolero. Eran dos guitarras, una percusión y la gente se paraba y cantaba y era una locura el ambiente. Y ahí había gente de todas las edades. Es que esa es la idea. Porque el amor y la música no tienen ninguna edad. Y el género del bolero es un clásico que jamás, jamás pasará de moda ni dejará de existir. Mira, me encanta tu franela. Ay, mira. Espectacular. Mira qué linda. Venezuela. Sí, bellísima. Venezuela latiendo con máscaras a voces. Y brillando, además. Y brillando. Mira, ¿dónde están las entradas? ¿Allí mismo? Las entradas y las informaciones las pueden obtener por arroba casanauco y arroba valentinacastillo. Ok. Arroba casanauco y arroba valentinacastillo. Ahí está. Ahí lo estamos poniendo para que no se vaya a llevar una sorpresa porque de repente la gente se emociona, arma su guateque, se va para allá y resulta que ya no hay entrada. El aforo es limitado. Es chiquito, el aforo. El aforo es limitado. Es muy íntimo, es un privilegio porque es un espectáculo, mire, pero además para pasar una noche, usted come, usted degusta, usted saborea y además disfruta con máscaras a voces. Esta mujer es maravillosa que, por cierto, ya nos vamos al corte. Te quiero. Nos vemos pronto. Gracias, mi amor. Y regálame algo ahí para irnos, por favor, con ese amor y con esa dulzura. Imagínate esto a tres voces, te la voy a cantar yo solo. Me lo imagino y usted imagínese lo también. Y vaya, no imagine mucho, vaya el sábado. No sé qué tiene tu voz que domina, no sé qué tiene tu voz que fascina, que en mágico vuelo le trae consuelo a mi corazón. No sé qué tiene tu voz que domina, con emburrujo de magia mi pasión. ¡Egardo, con soda! Hoy es miércoles, carnecita. ¡Me hagas eso! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡0412-912-2515! ¡0424-18-1888! ¡18888! Miren, yo estoy con un amigo que además su profesión es la odontología, pero es un investigador, se ha dedicado mucho tiempo a esto. Y recientemente ha enfocado su trabajo en lo que podría ser para mí lo último, la panacea en salud. Cada vez más descubrimos que la salud va migrando a lo natural, a lo real. Y él ha traído a Venezuela una tecnología, es el único que la tiene y que va a comenzar ahora a generar estudios. Esta tecnología permite, escucha esto, Andreina, predecir enfermedades, predecir condiciones médicas a través de un examen con la saliva. Se llama la micro con la saliva y ahí yo la voy a poner a usted a que eche su saliva ahí para ver cómo está la salud. Es la microbiota, se llama microbiota oral y está aquí el doctor Atilio Radomile. Bienvenido. ¿Cómo está usted, mi estimado? Bienvenido. ¿Cómo le va? Ok, vamos a comenzar por explicarle a la gente lo que es la microbiota oral. Gracias, Leo, gracias. Primero déjame saludar porque me siento en familia. Aquí veo, de hace años cuando hacía televisión, al gran maestro Limansky. Ah, sí, sí, cómo no. Ahora es modelo. ¿Ah, sí? Sí, ahora yo te cuento. Yo te he hecho cuento ahora, pero es modelo ahora. Bueno, fija, microbiota somos todos. Porque la microbiota es ese ecosistema de bacterias que viven en nuestro cuerpo, en la cavidad oral, en los pulmones, en el estómago, en la vagina, en el ano, en todos lados. Y que son necesarios para la vida porque siempre que decimos bacterias pensamos que es algo malo. No, son nuestras compañeras de vida y son la primera barrera de protección que tenemos en el organismo. Entonces, lamentablemente, el uso indiscriminado de los antibióticos, pues hemos hecho que ellas muten, mueran y hemos generado una cantidad de problemas. Pero esto tiene que ver, la microbiota oral, que es a la que yo me dedico, con lo que es odontología predictiva y preventiva. Con este aparato, con este enfoque que hoy en día tiene la ciencia y los estudios recientes han dado que, pues, esas patologías que, como la diabetes, Alzheimer, cáncer, Parkinson, enfermedades cardiovasculares, músculoesqueléticas, partos prematuros, pues, la mayoría de ellos se generan en la boca, cuando se produce la disbiosis o el desequilibrio de esa microbiota oral que está allí. Y este aparato, que eres el representante en el país, lo tienes tú solamente, puede hacer una predicción a través de la saliva. Sí. Venga, 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 la modelo. Pero vamos a calmarnos. Pero es que yo quiero, para que vean, porque tú te lo pasas con unos olores de cabeza y unos mareos. Ya yo estaba conversando con el doctor desde temprano, que me parece súper interesante que diga que esto es predictivo, que a través de la saliva me pueda ayudar con esto de, mira, da miedito y todo, doctor. No, les digo algo. La saliva es un medio diagnóstico tan igual como la sangre. Es la hermana blanca de la sangre, ¿ok? En muchos países del mundo, pues, se utiliza la saliva. Se utiliza la saliva para eso. Fíjense, esto es un test muy normal. Usted va a colocar esto en su boca, se va a juzgar la boca por 10 segundos y va a colocar su saliva aquí. El resto lo hago yo aquí y en 10 minutos tenemos el análisis de tu saliva, ¿ok? Aquí, frente al bolso. ¿Sí? Puedes no enfocarme. ¿Qué es lo que va a colocar en el vaso? ¿Esto? No, eso en la boca y después que se juzgue la boca suave, va a colocar la saliva aquí. Ok, ¿con eso incluido? ¿Con eso incluido? Sí, claro, por supuesto. Estoy diciendo que no me enfoques aquí cerrado y tú, John, ¿verdad? No le enfoques que eso es feo, mire, exacto. Mire para acá, chino. Deje a la muchacha que usted no tiene que estar viendo que eso es una cosa que va a hacer. O sea, como si fuera un chupi-chupi, dale. Eso. Ah, muy bien. Ya, ya, eso. Ya, Lolo. ¿Tú nunca te has tomado una entero germina? Ajá, ajá. Quiero decirte, tiene 774 especies de bacterias en la boca. Solo el 16% está estudiado. El otro no se lo ha colocado el nombre. Pero ese 16% ha aparecido en varias patologías a distancia. Eso es lo que se llama odontología sistémica o medicina sistémica. Esas bacterias, cuando el pH de la saliva varía, ya sea alcalino o ácido, que se produce esa disbiosis, y se mantiene en el tiempo, produce, uno, caries. No todo el mundo sufre de caries porque hay quienes las bacterias cariogénicas no son tan presentes. Yo no tengo caries. ¿Por qué? Porque has tenido una buena higiene, tienes una buena alimentación. Entonces, hay cosas como la edad, la dieta y una cantidad de factores que pueden modificar la microbiota. Entonces, esas bacterias, cuando se mantiene ese, ese, perdón, gracias. Cuando se mantiene el... Ah, doctor, pero usted no va a chismear aquí delante de Venezuela lo que puede predecir con mi salida. Yo estoy poniendo aquí unos datos que esto lleva, pero bueno, vamos a poner unos datos. Vamos a obviar los datos, vamos a obviar los datos y vamos a meter ahí para ver qué sale. En palabras o no hay, le son los resultados. No, doctor, pero fíjese, yo puedo compartir con usted algo que a mí me impresionó de un paciente suyo, que no tenemos el nombre, yo no lo conozco y el doctor no lo compartió, de una persona que le hizo una prueba y con muchas responsabilidades, le dijo, mira, aquí tienes una tendencia a un cáncer. ¿Ah, sí? Y la persona, pues, casi se pone a llorar y la respuesta fue, no lo sabe nadie, no lo repita. Sí. Ah. O sea, ha sucedido de verdad. Y el doctor tampoco es que usted estaba enterado. No, 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 un tema médico. A través del estudio. A través del estudio, pero la predicción que hace este tipo de bacteria es realmente asertiva. O sea, sí, lo que pasa es que, déjame poner aquí unos datos porque él no me está dando aquí. Yo digo que lo importante, o sea, más que, claro, uno lo agarra a chiste en este momento porque te da miedito, pero lo importante de esto es, primero lo preventivo, ¿no? Sí. Y en lo predictivo es que puedes ser tan a tiempo para tomar medidas, cartas en el asunto y actuar con algo que no tienes ni idea, que puedes padecer más adelante y que pueda ser muchísimo peor. Y esto te puede ayudar a tomar las medidas lo más pronto posible. El problema de lo que estábamos hablando es que al mantenerse, ¿verdad? No solo puede causar caries, que son las enfermedades bucales, sino las ingibitis, que es la inflamación de las encías. Y yo como no tengo uñas aquí, esto siempre lo hace la asistente mía, pero aquí estamos en televisión. Si quieres la ayuda, doctor. Tampoco que tenga muchas uñas, pero... Perdón. Esto hay que abrirlo aquí, ahí, y yo después lo tengo para poder hacer. Levanta ahí la pestañita esa. Ok. Entonces, cuando se mantiene esa disbiosis por tiempo, gracias, ¿qué pasa allí? Pues vamos a tener ese gran problema de que las bacterias empiezan a producir o una inflamación en las encías o una enfermedad periodontal. Cuando tienes una enfermedad periodontal prolongada y no tratada, esos patógenos periodontales van a viajar o por traslocación bacteriana que te lo vas a tragar, que se pensaba que esas bacterias no incidían en la flora intestinal. Pero recordemos que el principio del aparato digestivo es la boca. Allí comienza todo. Y que la saliva tiene un gran efecto dentro de todo esto. La saliva no solo limpia, barre, sino que hace una cantidad de procesos que nos permiten, al mismo tiempo... Y ahí va mi saliva, en Televisión Nacional. Sí, claro. Ahí está. Entonces, al mismo tiempo nos permite ver qué procesos estomacales se están haciendo. ¿Por qué? Porque tú te estás tragando esas bacterias que debían hacer un proceso. Vamos a hacer esto aquí y colocarlo en el aparato. Ahí va para la máquina, mira. Va la cinta. Claro, la máquina es la que hace el análisis. Y aquí le damos DELE y aquí le damos START. Ella comienza a hacer su trabajo y aquí vamos nosotros a conversar. ¿Y eso predice no cualquier enfermedad o va como...? Ya vamos a ver cómo. Aquí comienza el proceso. Eso dura 10 minutos aproximadamente hacerlo. Decía que usted, o por traslocación bacteriana puede tragarse esas bacterias, o a nivel sistémico, por los canalículos y por tal, se va al torrente sanguíneo. Esas bacterias, esos patógenos periodontales. Doctor, se están tratando muchas enfermedades, sobre todo en Europa, es ahora mismo la punta de lanza de la medicina, con probiótico. Sí. Sí, pero enfermedades graves, enfermedades muy graves, se están tratando con probiótico. Ahí ya comienza a hacer su recorrido a la máquina, hacer la lectura de siete analitos. Aquí vamos a ver cómo tienes amoníaco en saliva, que no es frecuente, pero cuando esos niveles están alterados, ellos ahí nos van a arrojar, porque tú un aparato como cuando tú te haces un examen de sangre, que te salen unas lecturas, bueno, esto es lo mismo, pero en la saliva. ¿Cuándo esta tecnología está a disponibilidad de una consulta? He hablado... No, ya estamos. Nosotros estamos en Venezuela, hemos conformado, inclusive ahora, con algunos cardiólogos a nivel nacional. Tenemos la región oriental, central, occidental, o de los Andes, y aquí en Barquisimeto, con un grupo de investigadores, está un doctor que está en Ascardio, está el doctor Luis Homero Ramírez Cárdenas en Mérida, que es toda la zona andina. Entonces, estamos evaluando algunos pacientes, y vamos a empezar a evaluar unos pacientes de afecciones cardiovasculares. Uno, para nosotros corroborar que lo que dice la ciencia y lo que ha arrojado los estudios, pues nosotros también debemos hacer investigación y corroborar por nosotros mismos que esto es verdad. No es que lo estemos poniendo... Pero tenemos nuestro paciente y tenemos nuestra casuística. Y así lo estamos haciendo también aquí en Caracas con la doctora María Elpera Ríos y el doctor Ricardo Cristancho, y en el CCT, donde tengo una clínica hace más de 29 años, estamos haciendo para estas personas que tienen implantes dentales, que se han hecho algunas restauraciones, porque lo importante es conocer cómo está el terreno en el que vas a trabajar. Claro. Igual, cuando tú te vas a hacer alguna intervención quirúrgica, el médico te manda a hacer un examen de sangre, un test... O te va a hacer una siembra, se hace un estudio de suelo. Bueno, mientras vemos los resultados de Andreina... Yo quiero dejar una pregunta al aire. Porque mira, viene un congreso muy importante, 3 y 4 de noviembre en Puerto La Cruz. Ya venimos con más del doctor Radio Mírez a ver cómo está lo de Andreina. Ay Dios, que iría a salir ahí. Qué miedo. ¿Estoy grave o no estoy grave? Ahí está la maquillita, trrr, 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 de para atrás, y la cara no me gusta. Doctor, una pregunta. Dígame. Este aparato solamente podría tenerlo personas que se especialicen en la parte de la odontología o también podrían, pues, allí saber o conocer cómo trabaja ese aparato algún otro especialista de la medicina. O irían de la mano odontólogos con otros especialistas. Bueno, es muy interesante tu pregunta. Nosotros, bueno, conseguir este aparato no fue fácil. No lo venden para América Latina. Es el único aparato que hay ahorita en América Latina. Yo he estado hablando con la gente de Japón porque es una tecnología bastante innovadora. Esta gente tiene muchos años haciendo aparato. Fueron los primeros que sacaron el glucómetro portátil. Hace años. Y hemos hablado con ellos para ver si, por fin, pero lamentablemente, por cuestiones de bloqueo y una cantidad de cosas, pues, hubo que comprar el aparato por otro lado, por una universidad a la que yo pertenezco, haciendo investigaciones. Pero dentro de poco debería estar, de verdad, para que la mayoría de los odontólogos puedan tenerlo. Esto es una herramienta. En Europa lo están utilizando muchísimo. Pero podrían manejarlo, por ejemplo, un gastroenterólogo. Por supuesto. Un cardiólogo. Sí, sí. Un urólogo. No es fácil. No es que no es fácil el aparato. No es fácil la interpretación porque deberías estudiar la microbiota humana para poder entender después cómo vamos a abordarlo. Para apoyarse con el aparato. Por eso te decía, cuando tú te tragas eso que es traslocación bacteriana y esa saliva pierde ese equilibrio, ya sea ácido o alcalino, hay que ver cómo yo te ayudo a recuperarla, que era lo que tú decías. Si tú tienes un campo donde vas a sembrar, necesitas ver cómo está el campo para trabajarlo. Entonces, los agrónomos trabajan por la acidez y el pH de la tierra. Hay que saber cómo está tu boca para trabajar en ella y cómo ayudar a otras especialidades a que esto que tienes en boca, que es la puerta de entrada de la salud o de la enfermedad, pues no repercuta en otros órganos del estado. Entonces, fíjense, el primer cerebro, que es el intestino, que tiene todas las bacterias habidas y por haber del mundo, y se llama el primer cerebro porque es quien gobierna. Cuando tú te enamoras o cuando tú tienes problemas, lo sientes en el estómago, no lo sientes en otro lado. Y él manda una respuesta inmediata, una alerta al cerebro, quien es que gobierna a través del parasimpático y del simpático, esa información. Entonces, él manda un batallón de agentes a ver qué es lo que está pasando porque recibió un mensaje de que aquí hay algo que no está funcionando bien. Entonces, él manda y bombardea con todo a ver qué es lo que está pasando. Entonces, esas citoquinas proinflamatorias que llegan al organismo, que son las mismas que cuando te pica un zancudo van a esa reacción o cuando te espinas o cuando te puyas, eso tiene una respuesta inmunológica inmediata. Entonces, eso se forma en lo que se llama una neuroinflamación o inflamación sistémica inmediata, porque hay una inflamación localizada en algún sitio. Entonces, esa inflamación que está en el intestino por traslocación bacteriana, que favorece muchas veces esta porfiromona gengivali, que es la que más he encontrado en los estudios, estimula el helicobacter pylori. Se pensaba que ella moría, ¿no? Es más, muta y hace fiesta y entonces a la membrana romperse o hacer la permeabilidad de la membrana comienza la fiesta bacteriana y comienzan todos estos problemas como el SIBO, que es la inflamación intestinal, diarrea y tal. De hecho, cuando tú tienes algún problema, vuelvo, pega en el estómago. Mucha gente le da diarrea, otros le da vómito, porque afecta a esa gran microbiota que tenemos. Pero para nosotros, los odontólogos, para lo que venimos haciendo, hay un gran referente que ha hecho unos estudios internacionales buenísimos, el doctor Bob Rozier, está en España. España tiene una gran delantera en esto. Están haciendo investigación a través de la saliva, a través de los probióticos, están haciendo una maravilla de trabajo. Pero todo esto tiene que ver con todas las enfermedades, como les mencionaba, y nuestro aporte hacia las demás ciencias o hacia las demás especialidades. Dice, mira, aquí tienes el examen de cómo está la boca del paciente y cómo está esa microbiota y cómo está el pH. Atilio, ¿qué tenemos? Tres, cuatro en Puerto La Cruz. Es un evento internacional importantísimo. Sí, bueno, estás invitado y todos están invitados. Nosotros estaremos tres y cuatro de noviembre en el Hotel Punta Palma, en Lechería, con un evento internacional, las jornadas científicas, primeras jornadas científicas internacionales odontomédicas del oriente venezolano. Ahí darán odontólogos, cardiólogos, médicos del músculo esquelético. Tenemos invitados internacionales muy, 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 que ojalá y lo puedas tener aquí en tu programa, aunque sea online, el doctor Simón Pardiñas de España, que es uno de los hombres que creó el canal más grande en YouTube de la ciencia odontológica, con 1.9 millones de seguidores tiene el doctor Pardiñas, que es un gran especialista, un muchacho muy joven, representante de la Federación Dentaria Internacional. Está el doctor Juan Manuel Cortés de México, especialista en la medicina dental del sueño, cómo el odontólogo debe abordar esa patología que comienza también en la boca, por la respiración. Entonces, ese trabajo multidisciplinario que se viene haciendo. Está una doctora de México también, la doctora Salma Montiel, que es odontólogo biológico, que es cómo interactuar con los productos naturales y esa naturalidad que tiene el cuerpo y la conexión de cada diente con cada organismo del cuerpo. Entonces, hay una, y aquí tenemos la doctora Anabel Boloña, la doctora Ferreira, la doctora María del Pilar Río, el doctor Pablo Verona, bueno, voy a estar allí también, el doctor Quiroz, el doctor Cova, hay una cantidad de especialistas que van a estar allá esos dos días, que vamos a estar full. Espero que nos puedas acompañar. Eres uno de nuestros presentadores, con la gran amiga Chia Bertoni. Y ahí estamos, pues, abriéndose capítulo, apoyando a la doctora Milagro Espí, que es la presidenta encargada del Colegio de Antuélago del Estado de Anzuate. Bueno, este es un evento único, pero que además trae avances, ponencias en cuanto a la odontología y cómo interfiere, que es lo que se ha visto en los últimos años, en el resto de la salud del cuerpo. Eso que me dijiste el otro día, estaba leyendo algo sobre que hay una especie de acupuntura, ¿saben que en la acupuntura dicen que en la palma, en la planta del pie, y la palma de la mano, que están relacionadas con todos los órganos del cuerpo, ¿sucede lo mismo con los dientes? Sí, la odontología biológica trata de esa sintonía y de eso. Yo hace muchos años, que en paz descanse el doctor Sergio Chapman, formé parte del área de la odontología biológica, en donde conocimos que cada diente tiene una conexión con cada órgano del cuerpo. Y los dientes son como los fusibles del cuerpo. Cuando falta uno o se afecta uno, eso va directamente. Es como aquellas extensiones que tiene para los arbolitos de Navidad. Cuando le quitas un bombillito y dejan de funcionar todo el demás, bueno, eso también sucede en la boca. Qué interesante. Y no estamos pendientes de verdad de eso. Bueno, vamos a ver el resultado. Yo le voy a decir cómo está André, ahora yo le tengo que dar a la gente un diagnóstico general. Usted y yo para allá, para el camerino, y veamos los resultados. Pero la gente está preocupada y yo le voy a dar un diagnóstico. Recuerden, tres y cuatro, Atilio, por favor, las redes, ahí las vamos a colocar. Sí. Bueno, mi amor, necesito poner las redes y despedir. Arroba, dr.aradomile. Ahí lo estamos viendo en pantalla y también en la página web. Y ahí tiene toda la información del Congreso, toda la información de esta maravillosa tecnología, que es la macrobiota oral. Vamos a ver. Es probable, fíjense algo, que haya salido algo modificado, porque para hacer estos exámenes se necesita que el paciente tenga por lo menos dos horas de no haber ingerido nada. Ok. Dos horas para que la saliva vuelva a su estado normal. Ah, ya se estaba comiendo un chicharrón esta mañana, pero ahora le vamos a decir lo que tiene. Gracias, Atilio. Un placer. Y en noviembre vamos a estar aquí hablando sobre este Congreso. Y le doy las gracias a la gente de Avior que nos permitió llevar y que nos va a permitir llevar a todas estas personas al Estado. Gracias. Gracias a ti. Ya venimos con más. Viene Simón. Bueno, a ver. Por supuesto, no podemos terminar este programa sin antes decir cuáles son esas tres ganadoras para que almuercen el día de mañana junto al señor. Leonardo Villalobos, cumpleañero de 53 años, el día de mañana cortesía de Urrutia Restaurant. Dey Caloreto, Mayra Farías y Sugeis Otamendi son las tres ganadoras. Me imagino que ya se pondrán en contacto con ustedes. Vicente estará conversando con ustedes la tarde de hoy. Hay pendientes porque mañana nos vemos para que almuercen con Leonardo, el cincuentón. Vuelve el señor Simón Villalobos, vuelven los chemes. ¿Por qué cincuentón? Porque me encanta. Me encanta el cincuentón. Vamos de una vez con las noticias que tienen que ver con el mundo del entretenimiento y vamos a hablar, por supuesto, de lo que sucedió anoche con Shakira. Claro que sí, hay que hablar de Shakira en esta oportunidad. Porque, bueno, porque la verdad es que impresionante el show de Shakira que ofreció en los VMAs. Es decir, en la ceremonia de entrega de los premios en TV a los videos. No lo vi completo. Lo vi por pedacitos porque no lo he hecho. Maravilloso. En otras cosas, pero... Pero maravilloso. Espectacular. Llegó, atravesó la alfombra roja vestida de dorado y atravesó la alfombra roja con sus dos chamos, con Milán y Sasha. Y luego la vimos en ese momento recibir ese premio. Y le hicieron su cabello siempre como desarreglado. Mira, maravillosa. Maravillosa. Hizo una suerte de baile, bueno, el baile que ya lo acostumbra hacer, el baile de las caderas. Pero también hubo un momento en que hizo una danza egipcia, que es una danza tradicional, que las lanzó con dos cuchillos. Es decir, agarró dos cuchillos y hacía una suerte de maromas con el cabello. Y es una danza muy, pero muy, muy sexy. Una noche estupenda, definitivamente. Yo creo que la gran ganadora de la noche fue Taylor Swift. Es verdad, ganó nueve de los once premios a los que estaba nominada. Taylor Swift se ha terminado con la revolución impresionante. Todo el dinero se calcula que va a ser mil millones de dólares toda la gira de Era Show. Es decir, toda la nueva gira de Taylor Swift. Y sin embargo, yo creo que la gran ganadora también fue definitivamente Shakira por ese homenaje, por ese galardón que lleve el nombre de Michael Jackson. Y Karol G que haya ganado junto a ella este tema de ellas dos, de verdad, la emoción de Karol G. La cara de Shakira fue como, bueno, un premio más, pero la emoción de Karol G. Sí, tienes toda la razón. Sí, es verdad. Sí, sí, es verdad. Nosotros tenemos que hacer un corte. Tenemos que hacer un corte. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Otra vez Shakira. Y seguimos con las noticias del mundo del entretenimiento y vamos a continuación con Jerry Rivera, quien se encuentra en este momento en Caracas y está partiendo a Marquín Cimeto. Porque, mira, vamos a hablar acerca de Jerry Rivera. Llegó este lunes a Venezuela, aterrizó aquí por varias razones. En primer lugar, porque tenía pendiente la grabación de un videoclip junto con los hermanos Primera ayer en Petar. Estuvieron en Petar y la verdad es que revolucionaron, por supuesto, esa zona, porque estaba acervando, porque estaba Florentino y grabaron un videoclip allí. Por supuesto, muchísima gente se acercó. Claro, estaban grabando y luego ahora Jerry Rivera, que también está haciendo algo con Juan Miguel. Y me refiero, sobre todo parece que van a grabar un nuevo tema, pero se va hoy directo para Barquín Cimeto. ¿Quiénes son los que están en Barquín Cimeto? Hoy arrancan las ferias internacionales de Barquín Cimeto, que me llené de alegría porque yo viví mucho en Barquín Cimeto. ¿Ah, sí? Sí, yo viví tres años en Barquín Cimeto y siempre en las ferias de Barquín Cimeto han sido la locura. Y me encanta, sí, a nivel musical. Muy bien, hoy está Jerry Rivera, Jai Cortés, Omar Enrique, Afro Criollo, Caro Tañemi Tejada y más. Mañana, Jesse Uribe, Jorge Celedón, Nelson Velázquez, La Melodía Perfecta, Bacanos, me encanta. También va a estar el viernes Mike Towers, Doble Impacto, Los Ilegales, Nore, Desorden Público, Micro TDAH, Candelazón. El sábado, Cervantes Florentino, Oscar de León, Los Cadillacs, Omar Acedo, Huaco también va a estar, me encanta. Volvieron a ferias, gracias a Dios. El domingo, mira tú, Luis Silva, Rogelio Ortiz, Ignacio Rondón, Gio Fernández, Ali Cabello, Jennifer Mora, Rogelio Alvarado, puro duro de la música llanera venezolana. Esa era la razón por la cual se encuentra allí, por la cual se encontraba aquí Jerry Rivera. Y vamos a pasar de noticias y vamos a hablar acerca de Gloria Trevi. Recordemos que en este momento se está transmitiendo la serie, protagonizada por cierto por una venezolana, y se está transmitiendo la serie acerca de Gloria Trevi. Y el último capítulo que transmitieron, oye, se dio a conocer. Recordemos además también que Gloria Trevi es la escritora de esta serie. Escritora entre comillas, por supuesto, pero se reunió con los escritores y comentó que iba a exorcizar todos sus demonios y que iba a contar verdades que nunca había revelado. En el último episodio vimos una verdad bastante triste, bastante perturbadora, que tiene que ver con un supuesto, con un supuesto, lo digo, a pesar de que es la propia, está firmada por la propia Gloria Trevi, que dice que perdió un hijo, precisamente por estar grabando un videoclip junto con Sergio Andrade, que en ese momento era su pareja, el hombre que la llevó a la cárcel, el hombre que la convirtió en su mujer a pesar de que era una niña, y la verdad es que ella cuenta un episodio, cuenta ese episodio, estaban grabando un videoclip, tenía que saltar desde un lugar muy alto, y se tuvo una suerte de accidente y por esa razón perdió el video. Son declaraciones de la propia Gloria Trevi, quien está contando su propia historia a través de esta miniserie, así que lo pueden ver. Allí lo dejamos y nosotros, bueno, se acabó el tiempo para los chismesitos, ¿tenemos más? Me están preguntando si nos invitaron al Showcase. Oye, no nos invitaron al Showcase, ¿a ti te invitaron? Bueno, pero entonces tenemos permiso, porque hoy hay un Showcase con el Potro. Ah, ¿invitaron a Vicente? ¿Invitaron a Vicente en el Showcase? ¡Qué raro! Mira, fue Jennifer, fue Jennifer. A mí no me invitaron, ¿a ti no te invitaron? No, el Potro a mí me tiene un mensaje que me tiene que contestar desde febrero, no me ha contestado. ¿Cómo es que se llama el tema? El tema se llama 100 años. Yo no conozco a Vicente. No, no nos invito. Jennifer no nos invitó para varias. Con esto lo dejamos. La señora Suárez. Arroba Simón Villa Mizar. No, porque tú sabes que... Mira, arroba Simón Villa Mizar, por ahí te cuento en la chismesita. Arroba Andreina Neshme, sí, dame, no estoy embarazada, por cierto. Pero Jennifer Suárez nunca está con nada. Ay, 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 ay. Ella nunca está con eso. Nunca está, mire, yo no te voy a caer con eso. No, no, yo de eso no sé.